Hola, soy Datoro y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy les vengo a mostrar el mejor acortador de enlaces que se puede utilizar en este 2024. Es uno de los acortadores que más paga y hoy les voy a mostrar las pruebas de pago en mi cuenta de Paypal. Y les digo que si se registran con el link que está en la descripción de este video, van a conseguir 2 dólares gratis para su cuenta en esta página y lo van a poder retirar a los 10 dólares. Así que les recomiendo que se registren con el link de la descripción a esta página que ahora vamos a ella. Pero antes de comenzar, me ayudan mucho si se suscriben al canal, si le dan like al video que están viendo y si tienen alguna duda la dejan en los comentarios que yo la voy a estar respondiendo. Ahora sí, vamos con la página. Ok, acá estamos en la página. Si ustedes hacen clic en el enlace de la descripción, los va a llevar a esta página. La página se llama Link Vertice. Como ya les dije, es de los acortadores que más paga en este 2024 y yo lo vengo usando desde 2019. Así que lo único que vamos a hacer ahora es darle acá arriba en donde dice Register y nos vamos a registrar con nuestra cuenta. Una vez registrados ya estaríamos en la página. Este es el inicio de la página. Esto es lo primero que vamos a ver, el dashboard, donde veremos las impresiones a nuestros links, los clics y los links en total que tenemos hecho. Como verán, yo no tengo nada de los tres. Yo tengo una sola impresión, cero clics y cero links. Pero tengo 100 dólares en balance, que es algo raro porque tengo estas tres cosas vacías. Voy a recargar la página para que vean que es real los 100 dólares y no estoy haciendo lo de inspeccionar el elemento. Como verán, son reales. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo este tipo con cero, cero y una impresión tiene 100 dólares? Bueno, es muy sencillo. Yo no estoy ganando plata con esta página, con enlaces. Antes lo hacía, ahora yo no. Si quieren ver más de esto, de cómo gano plata con esta página, acá les voy a dejar un video arriba. Y si no, lo pueden buscar a mi canal. Pero como verán, si yo pongo acá en esta lista los pasados 12 meses cuánto he ganado. Como verán, no he hecho ningún enlace. No he hecho nada de acortar enlaces con esta página. Es raro porque es un acortador de enlaces, pero yo no gano plata acortando enlaces. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué estás recomendando este acortador de enlaces entonces? Porque yo lo estuve usando en 2019 y ahí sí que hacía muchísimos links y ganaba bastante dinero con este acortador de enlaces. Ok, ustedes ya están viendo acá las cosas más básicas, que es el dashboard, donde ya les dije que están las impresiones, los clics, los links, el balance que tendremos en nuestra cuenta. Que si se registran con el link de la descripción van a tener 2 dólares gratis. Acá van a ver las ganancias que tenemos en los 7 días, 14, 30, 6 meses y 12 meses. Acá podemos ver cosas como el RPM, las ganancias, las impresiones, los clics. Los otros podemos ver cuánto ganamos cada mes. Y si le damos acá abajo tendremos más información sobre la fuente de ingresos, la búsqueda de los enlaces y el tipo de ingresos. Si nosotros bajamos un poco más vamos a ver los enlaces. Pero si bajamos un poco más vamos a ver las políticas del programa, las reglas que tiene la página en otras palabras. Para esa gente que le interesa saber esto, las reglas que están marcadas con este simbolito rojo son que te banean la cuenta, te la bloquean. Y las que están con este simbolito amarillo es que la cuenta, tu cuenta va a ser reclasificada y no vas a tener tantas opciones de anuncios. Pero vas a poder seguir usándola. Por ejemplo, si subís contenido para adultos vas a tener la cuenta reclasificada. He tenido gente que me ha preguntado en los comentarios, ¿podés subir contenido para adultos? Sí, podés, pero tu cuenta va a ser reclasificada. Vas a tener la cuenta con menos anuncios y posiblemente ganes menos. Estas ya son cosas que no podés hacer, que te bloquean la cuenta permanentemente. Y acá las cosas que la podés hacer y no te van a bloquear la cuenta. Ok, ahora vamos a lo importante que es el dinero. Acá, Payouts. Si nosotros venimos a Payouts vamos a ver las ganancias que tenemos. Y como yo les dije al principio del video, con 10 dólares ya podés retirar, ya podés mandarlo a tu cuenta de Paypal o los otros métodos que hay en la página. Como verán, yo tengo 103 de 10, ya podría retirar. Pero yo ya retiré 172 el 1 de febrero. Entonces estoy esperando que me llegue, que me llegaría entre estos días, ya me tendría que llegar a mi cuenta de Paypal. Incluso hoy o mañana ya me tendría que llegar. Acá abajo está Request Payout, que es donde nosotros ponemos la cantidad que queremos retirar. Yo ahora mismo quiero retirar 70, pongo 70 y lo doy acá. Y esto es para hacer un pago automático todos los meses. Al principio o al final de cada mes yo no lo tengo activado. Pero realmente tendría que activarlo porque es lo que hago. Yo hago un pago siempre único al principio de cada mes. Y acá lo pueden ver. El 1 de febrero, el 1 de enero, el 1 de diciembre. Y entienden, así, de este 2024. Como verán, acá están las transacciones hechas. Y sí, esto es lo que yo he estado retirando los meses, todos los meses. El 1 de el 9 de 2023. Retiré 227. Y sí, esto es lo que yo estoy ganando con esta página cada mes. A veces sube, a veces baja. Pero este más o menos es el promedio. Pero ahora yo le voy a dar acá a Show Entries. Y le voy a poner 100 para que se vean todas las transacciones que yo hice en total en esta página. Entonces van a ver que esta es la última transacción que hice, que fue el 1 de febrero de 2024. Para que vean que yo empecé a usar esta página hace muchísimo tiempo. Así que ahora yo voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Ya estamos en 2022, 2021, 2020 y 2019. Como verán, yo empecé a usar esta página en 2019 y la sigo utilizando. La verdad que el cambio de ganancias fue muy grande, muy muy grande. Y quiero decir que esta página ha estado mejorando en el transcurso de los años. Ha mejorado muchísimo los pagos, ha mejorado en muchos sentidos. Y como verán acá arriba ya me parece que es una página que le importa mucho la gente que la usa. Entonces acá como verán dice, nosotros queremos tu opinión. Y queremos que seas parte del progreso de la plataforma. Es algo muy bueno que la página esté interesada en eso. Y que no sea como otros acortadores que solamente quieren ganar ellos. En la página se nota mucho que quiere ayudar a la gente que acorta enlaces. Como verán, este es el total de todas las transacciones que hice con esta página. La verdad que empecé acá con 10$ y terminé acá con unos 172, 238 en diciembre. Diciembre es de los mejores meses para hacer acortar enlaces. Si nosotros bajamos un poco más tenemos la configuración de pagos. Yo tengo puesto Paypal, pero ustedes pueden poner otro método de pago. Acá ponen su correo de Paypal. Este es mi correo de Paypal. Y ya estaría. Es lo único que necesitan. Yo no tengo la cuenta de Paypal con ninguna tarjeta bancaria ni nada de eso. Ni cuenta bancaria, nada. Entonces para los que quieran saber eso, yo no tengo nada de eso. Y puedo poner mi cuenta de Paypal acá fácilmente. Y si bajamos un poco más, tendremos los pagos. ¿Cuánto duran los pagos por transacción? Si ustedes quieren retirar hasta 100$, van a tardar 3 días en llegar al pago. 15 días de entre 100 y 1000$. Y si querés retirar más de 1000$, son un mes de espera. Son bastante largos los tiempos de espera. Yo que esto es como unos ingresos secundarios. No me interesa tanto. Llega a mitad de mes y me llega un pago de esta página que está bastante bien. No me doy a veces cuenta de que como que me olvido de que hago el retiro. Y después me llega a mitad de mes. Estaba bastante bien. Para mí, a mí no me molesta tanto que tarde 15 días. Pero bueno. Y acá abajo dice que si un pago es cancelado por cualquier razón, te van a dar 5$ gratis. Normalmente no es fácil que se cancele un pago. Así que en eso está bien la página. Es como... No se va a cancelar un pago muy sencillo. Creo que a mí nunca me pasó. Y este fue porque lo cancelé yo. O sea, no fue problema de la página. O sea que no me dieron 5$. Otra cosa que cabe recalcar de esta página es el soporte que es muy muy bueno. Y que te responde todas las dudas que tengas. Como verán acá, fue mi primera duda en el soporte. Yo estaba bastante nervioso de usar la página y no me llegaba el pago. Había delays. Y bueno, la página me dice tranquilo que ya te va a llegar el pago. Y me llegó el pago. Entonces no hay problema. El último mensaje también hubo un poco de delay. Y me lo contestan sin ningún tipo de problema. Bueno, como verán en mi cuenta de Paypal tengo 0$. Pero no es porque esto haya sido una mentira. Sino porque he estado retirando todo el dinero que tenía en Paypal. Lo he estado retirando. Entonces, como verán acá está lo importante. Slink Vertice paga. Acá tengo un pago de 231 dólares. Si nosotros nos vamos a movimientos. Como verán, tengo todos los pagos de Slink Vertice que me han hecho. Acá lo pueden ver. Estos son del año pasado, enero de 2023. Y si yo acá pongo, por ejemplo, este año. Tengo el de enero. 231. Como verán, paga de verdad. Es un pago de verdad. Esto no se puede fakear. No puede ser falso esto. Para que vean que es 100% real. Y por último, voy a mostrarles cómo crear un link en esta página. Que es muy sencillo. Nos vamos a dar clic acá arriba donde dice crear link. Acá vamos a poner el enlace al que nosotros queremos que la gente vaya. Por ejemplo, yo voy a poner un coso de media fire de mods de un juego. Entonces, ahora yo voy a darle acá. Voy a darle a continuar. Y esto se lo tengo que explicar un poquito de forma precisa. ¿Por qué? ¿Qué significa esto que está acá? Que si lo desactivo, se desactiva todo esto. Bueno, aparte, Link Vertice de ser un acortador de enlaces, Link Vertice también es un buscador. Algo así como sería un Google. ¿Ok? Es un buscador. Tiene su propio buscador. Un search network. Entonces, si nosotros completamos toda esta info, nuestro link que nosotros estamos creando acá mismo, va a estar metido en el buscador de Link Vertice. Entonces, hay muchas chances de que tengas gente que entra por el buscador de Link Vertice. Entonces, si nosotros desactivamos esto, no vamos a estar en el buscador de Link Vertice y solamente vamos a estar para nuestro público que hacemos en enlace. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan. Tenés que escribir un poco, tenés que subir la miniatura. Pero, si no, también lo pueden desactivar. Eso es lo bueno de esta página. Lo desactivan y ya está. Y acá solamente escriben el título, que yo voy a escribir cualquier cosa porque no voy a crear un enlace de verdad. Y le damos al siguiente. Como verán, acá estamos en la opción de ganancias. Tenemos tres opciones. Esta es nueva. Esta ya no estaba antes. La acaban de sacar. Y, como verán acá arriba, no podemos seleccionar esto. Pero dice la opción de no anuncios está por venir. Pero bueno, acá tenemos la opción de anuncios esquipeables, de anuncios no esquipeables y de anuncios solamente para gente premium. La gente premium es la gente que paga por usar Link Vertice. ¿Ok? Entonces, yo por ahora no les recomiendo este, sinceramente. Les recomiendo este o este, el que más les guste. Pero este no se los recomiendo. O si quieren probarlo, yo la verdad no lo he probado a este. Pero bueno, eso es todo lo que les digo de esta página. Si le dan acá ya crearían el link y lo comparten en su video, en su blog, en donde ustedes quieran. Eso es todo. Muchas gracias por el video. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.